Bueno, Chori, está acá Carlos Latancio. Carlos, bien, bueno, ¿cómo estás con el debut de la adrenalina de la presentación? Sí, justamente eso te iba a decir. La verdad que se vio una prueba con mucha ansiedad, con muchas ganas. Así que, nada, ahora puedo partir tranquilo trabajando esta semana y, bueno, tratando de ponernos lo mejor posible para lo que viene. Seguramente el primer partido, los cuatro, muchas veces antes de la cabeza. ¿Cómo lo pensaste? La verdad que fue mejor de lo que lo pensé, pero porque sorprendió lo grupal, ya como te dije anteriormente, fueron unos 96 minutos muy intensos. Contra un rival que tenía su idea de juego, el año pasado fue protagonista y la verdad que llegamos al punto que queríamos de que la gente se sienta identificada con nosotros. Sí, le dieron a la gente de la expectativa esa generada, por lo menos, a la altura. Claro, eso era lo más importante, que la gente se sienta identificada con nosotros, y tratar de correr todo el tiempo y tratar de jugar y por eso era el equipo. Y dentro de todos los puntos fuimos claros merecedores del resultado. Bueno, ahora subiendo a otro rival, ¿totalmente distinto? Sí, 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 todas las partidas son distintas. Bueno, ahora se viene el partido, porque es un equipo muy intenso, trata muy bien la pelota, así que bueno, nosotros, como te digo, la nota anterior, creemos en lo que tenemos, creemos en nuestro manejo de pelota, en cómo nos sentimos, así que estamos bien, y bueno, ahora siempre es el placer. ¿Te sentís bien vos? Sí, en lo personal me siento muy bien, estoy muy contento, estoy muy contento con el club, y bueno, es un camino largo, pero estamos todos muy bien. Ahí está, la palabra de Carlos Latancio. Bien, bien, muñeco, una muy buena presentación de la tanda.